La cumbia del arroz La cumbia del arroz y camarón Esos que son vegetarianos NBD 73 Bibles Así que suelen El pollo famoso La PRL La chica es medillay La chica es medillay La chica es medillay Baila con los cuagas y los trajes Baila con los cuagas Baila con los cuagas Ya llegó el cachete Se llegó el Luisillo Ya llegó el Chilongo Baila con los cuagas y los trajes Baila con los cuagas y los trajes Así que suene, que baile el Pepe con la NBB La banda de bravo, que baile huevos alias, que baile que El rarro, 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 rarro Maldita pinupiza huevos alias, pin El príncipe sillona, el príncipe de la sillona ¡Eh, eh, eh! ¡Estrasas! ¡Toda la cuarta! ¡Toda la cuarta! ¡Que baile cuya! ¡Y cumbia con el EVE! ¡El EVE del eslaque! ¡Que baile con el toque y con el sueno! ¡Baila el eslaque! ¡Jueva! ¡El banque! ¡La blanca! ¡Todo, chamarón! ¡Quiero algo! ¡El pequeño rique! ¡Estrasa! ¡Todo, chamarón! 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 ¡El ritmo, el ritmo saboroso! ¡Baila la que! ¡Así! ¡Que baile la cumbia papá! ¡Ese cachete es y la loca! ¡Baila la de Ares! ¡Que baile cachete es y la loca! ¡La loca es el cachete! ¡Etre de edición! De los tres Las chicas mala fama Toda la bandota R.D. E, 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 R.D. Cachete ese chinango De la frente de Miki De la frente para la fe De la frente para la fe De la banda de Bonsamado Toda la bandota de Canto Llegó la perra de perras La perra de Ufisa XXIII El ángel Anzón El bus La chica de la voz Corrona Yela La bolsa y paiz La banda de Canto es Colombia Baila la Luisillo Y baile, 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 baile E, 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 E Luis, sí, yo ¡Ay! ¡Así! ¡Cubia para el ruso! Llegaron los gozarios de las meses El peluchín, sino, piraña Recordando el sonido Y baila, 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 B Tengo un camarón, quiero hablar